¡Hola, Tauro! Hoy es miércoles, 15 de enero de 2020, y hoy te fortalecerás tanto que, si alguien jugó contigo en el pasado, esto desaparecerá. Tu toma de decisiones se enfocará en defenderte y en protegerte, no por un asunto de ego o arrogancia, sino porque comenzarás a darte el lugar que mereces tener. Te apropiarás de tu esfuerzo, perfilando cada línea con gran precisión. Estarás muy lúcido y asertivo o asertiva al proyectar tus planes hacia un futuro cercano. Además, pondrás a funcionar tu gran carisma, tu talento y sensibilidad, por lo que te hará estar muy radiante y llamativo o llamativa. Será muy difícil que quienes te rodean no perciban lo que estás exteriorizando. Te volverás un poco organizado o organizada, y esto es muy favorable porque vas a encontrar cosas que tenías perdidas y aparecerán en esta pequeña movida de objetos que te dispondrás a hacer en el día de hoy. Te vas a sentir muy a gusto y seguro o segura de las opiniones que emitirás tanto en tu casa, en tu trabajo o con tus amigos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es súper recomendable que cuando estés en la ducha, revises cada parte de tu cuerpo. A veces puedes dejar de revisar zonas que a lo mejor no llegas y con la ayuda de un espejo es interesante echarles un vistazo. Ten en cuenta algo súper importante. Cualquier cambio en el color de piel, cualquier lunar, peca, que antes no estaba y ahora está. Cosas así, o si eres mujer sobre todo, revisa a las mamas, autoescúltate, porque cualquier situación anómala acude al médico de inmediato. No porque sea nada grave, pero sí que hoy los astros avisan de prevención. Para el tema laboral, los ojos de tus compañeros se volverán hacia ti porque te estarás destacando en las tareas que realices. Tus superiores se darán cuenta de tu denodada actitud hacia el trabajo y tus deseos de superación y con mucha seguridad van a promoverte para responsabilidades mayores. Eres muy meticuloso, meticulosa y súper puntual y ese rasgo se verá muy elevado en cada una de tus tareas. Esto te va a beneficiar significativamente porque no tendrás asuntos acumulados, lo que precisamente te servirá para tomarte tiempos de descanso en tu entorno laboral. El reconocimiento te hará sentir muy satisfecho o satisfecha ya que te agradará escuchar palabras de ratificación. En caso de que no se vean verbalizadas en cuestión de halagos, percibelos en gestos, miradas y aprobaciones. La cuestión es que a veces en el trabajo nos pueden ascender de muchas formas o nos pueden halagar de muchas otras. Para el tema económico hay ganancias que vas a obtener a través de tu trabajo y ellas te pueden servir para invertir en negocios que marcharán en paralelo con tus labores cotidianas. Si te organizas bien, cosa que no se pone en duda porque eres un signo muy organizativo, este aspecto estará potenciadísimo en ti en los próximos días. Verás frutos increíbles que te sorprenderán a ti mismo o a ti misma. Además, el planeta Saturno te pone en la perspectiva de la gran responsabilidad y quienes estén a tu alrededor te notarán súper próspero o próspera y las personas cercanas a ti, como pueden ser familiares o pareja en sí misma, se sentirán muy felices de tus propios logros. Intenta utilizar esa energía positiva para invertir en algún objeto que quieras tener entre tus pertenencias. Tenerlo te hará sentir como si te hicieras un regalo por tu esfuerzo hecho. El autorreconocimiento, en este caso, es muy merecido. Para el tema del amor, no seas temeroso o temerosa a emprender un experimento con tu pareja. Por el contrario, estás muy dispuesto o dispuesta a aceptarlos, también los retos o desafíos que tu pareja te proponga, porque quieres darle a tu vida un toque de emoción y cambiar rutinas que te estén pesando, cosas que a lo mejor ya te parezcan aburridas con tu pareja. Tendrás la fortaleza que requieres para echar a caminar tus fantasías en este ciclo presente. Te verás muy activo o activa en este día y estarás presto o presta para el romance y para expresar palabras melosas a tu pareja o a esa persona que esté llegando a tu vida. Si estás soltero o soltera, es un día súper especial para asistir a una cita íntima o alguna reunión de solteros. Es posible que alguien que no tenías previsto o prevista a conocer te declare su amor y esto no te enfadará. Al contrario, lo tomarás con sorpresa y como halago, pero a la vez serás muy receptivo o receptiva y considerarás esos patrones de conducta como algo muy interesante a valorar. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía es un poco cambiante. Está moderada tu energía, los sobresaltos que pudieron suceder podrás canalizarlos con mucha tranquilidad y no tendrás alteraciones nerviosas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la experiencia y la intuición de vida, que son dos aspectos maravillosos que se evidencian en los asuntos que te tocará resolver ahora. En negativo, cuidado y no te preocupes de asuntos secundarios. Establece prioridades en todo, tanto en el amor, en el trabajo y lo demás. Y no te dejes sobrecargar con temas superfluos. También debes evitar irte de buenas y primeras sin aclarar ni sin medir las consecuencias de algo que tengas que afrontar de cara. Siempre mide cada paso que darás si deseas conseguir excelentes resultados. Y para los estudiantes, el orden y la organización que hoy se manifiestan en tus compromisos serán ideales para efectos de tus asignaciones académicas. Te dispondrás a analizar tus apuntes para tenerlos mucho más en claro. Y además es un día ideal para revisar eso, todo lo anterior o cosas que no te hayan quedado claras hace un tiempo, pues volver a echarles un ojo a ver si de alguna forma entiendes ahora mejor. Además, tenías algún descuido con esa situación y se te complicaba estudiar a partir de allí. Ahora todo estará sistematizado y esto te dará resultados maravillosos. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día muy estable, con una actitud muy positiva y perfeccionista. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes calma, prudencia y sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces, hoy tienes un día muy dulce, espiritual y tranquilo, muy calmado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!